Ya fue el Día de Muertos y eso solo significa una cosa Había un montón de gente quejándose Se quejaban de que si se festejaba Halloween Que si el desfile de muertos lo inventó James Bond Que si ya casi nadie pone ofrendas De que empezaron a rellenar pan de muerto con tacos al pastor En general la gente dice que la tradición se está perdiendo Porque se está popularizando demasiado Y que ya está entrando en el terreno de la apropiación cultural Pero, ¿eso es cierto? ¿De verdad se están perdiendo las tradiciones? ¿Estamos perdiendo los valores? ¿Alguien quiere pensar en los niños, por favor? Primero tenemos que entender justamente lo que es la apropiación cultural La apropiación cultural es básicamente cuando una cultura Agarra elementos de otra que le parecen llamativos Y los empieza a reproducir a pesar de que no entiendan bien su significado Ni la tradición que hay detrás de esos símbolos Pero hay un área gris en todo eso Porque ¿hasta qué punto una cultura puede inspirar a personas de otra cultura? ¿O hasta qué punto ser fan de algo se vuelve un robo vil y sinvergüenza? Esas son preguntas muy difíciles pero podemos sacar algunas respuestas de Hollywood No pienso que sea por la magia del cine Y es que el cine es uno de los más grandes ejemplos a la hora de tratar de ejemplificar la apropiación cultural Lo que pasa es que durante muchos años grupos étnicos diferentes o personas de otros lugares No tenían la capacidad de entrar a la industria del cine en Hollywood Así que las personas blancas que sí estaban haciendo cine tenían que improvisar Usualmente disfrazándose de las etnias que querían representar en las películas Y los resultados eran terribles Como lo que pasó con el chinito de Breakfast at Tiffany's O los famosos casos en que la gente blanca se pintara la cara de negro para representar a afroamericanos Estos tipos de estereotipos son una forma de apropiación cultural Porque hacen su puesto sobre la gente de otras culturas, sus tradiciones, sus costumbres y hasta su aspecto físico Pero es interesante que cuando estamos hablando de todo esto Siempre pensamos en términos de blancos en contra de no blancos O sea, seguimos pensando que hay una cultura dominante Particularmente la cultura blanca Que llega y se apropia de detalles de otras culturas Y eso se me hace interesante ¿Por qué estamos tan obsesionados con el racismo que viene de los blancos hacia otras culturas? ¿Qué acaso los chinos no estereotipan a los gringos? ¿O nosotros no nos burlamos y les decimos taca-taca a cualquier persona asiática que conocemos? ¡Claro que sí! ¡Qué carajo! Pero es más fácil poner a las personas blancas como el mejor ejemplo de racismo y apropiación cultural Porque los gringos lucran con la cultura Y eso es realmente lo que cala al momento de ver cómo se inspiran en elementos de otras culturas No lo hacen con afán de honrar, de representar, de dar a conocer Lo hacen con afán de ganar muchos dineros Gracias, me gusta el dinero Y nadie sabe hacer eso mejor que Disney Y es que desde los 90 Disney tiene un interés muy particular por tratar de representar a gente de diferentes culturas Por eso tenemos cosas como Pocahontas, El Rey León o Aladín Pero cada una de esas películas tiene como una atmósfera mística Que te dice de inmediato que no estás en casa Que es algo completamente diferente y estás a punto de entrar a una aventura en donde todo puede pasar O por qué creen que este gritito nos pone los pelos de punta Pero el problema con estas películas es que Disney lo único que hizo fue meter algunos elementos curiositos De los lugares en donde trataba de ambientar sus historias Pero al final contaban el mismo tipo de cuentos a través de los ojos gringos Lo peor es que como Disney lucra tan descarada y tan masivamente con esos elementos Que de repente la única referencia que tiene la mayoría de la gente en ver cómo se representan otras culturas Pues viene de Disney Y pues a veces no le sale nada bien Pero como al final solo genera dinero las partes más llamativas de ciertas culturas Pues entonces nos quedamos siempre con estereotipos y malos entendidos Y la peor parte de esta apropiación descarada es que las verdaderas culturas No ven un centavo de lo que las grandes franquicias ganan lucrando con sus íconos y sus tradiciones O sea, Disney hizo que la frase Hakuna Matata fuera marca registrada Pero nosotros no sabemos absolutamente nada de los pueblos donde se habla suajili ¿Cuánto se tenía que pagar para decir Hakuna Matata en este video? Ay beca, la neta es que yo siento que vas a tener que vender tu alma al diablo o a Mickey otra vez Ah, no de nuevo ¡Paguen! Hasta aquí la apropiación cultural suena como una forma de racismo Y es que lo es El punto con la apropiación cultural es que las grandes élites sacan ganancias de los estereotipos Sin preocuparse por entender el origen y el trasfondo de las cosas con las que están lucrando Y uno de los primeros intentos por solucionar esta situación se da justamente en Halloween Cuando la gente constantemente te dice que no te puedes vestir de samurai, de mariachi, de Mario Bros o de taco Y siempre sale una niña blanca o enondita diciendo cosas como Ah, sí, les recuerdo que si no son mexicanos no se pueden vestir de catrinas Y si no son mangoles pues no se pueden vestir de unos Y si no son gays pues no pueden usar pelucas fabulosas O sí pueden Puede que sí, no sé quién seas Pero al final nos seguimos peleando por el uso de cierto símbolo, cierta ropa o cierta comida Y eso es súper complicado porque nos limitan también para disfrutar de ciertos personajes O ciertas historias que ya existen Y nos hacen sentir mal por no ser de la raza adecuada para disfrutar de cosas como el ramen La pizza, el sushi o las katanas Es porque esos costumens objectifian a toda una cultura Yo no estoy vestida como un italiano Estoy vestida como un personaje que supone ser italiano ¿Cuál es la diferencia? Pero eso no está pasando con el día de muertos Sí, todo indica que el día de muertos está empezando a agarrar mucha fuerza en Hollywood O sea, de repente tuvimos a James Bond en un desfile imaginario que jamás había existido antes Tuvimos dos películas de producciones gringas con el libro de la selva y Coco Y hasta tuvimos lo que sea que hizo Zack Snyder con Superman Y obviamente también las katerinas ya están por todos lados Igual que el pan de muerto y el zempasuchi Pero, 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 pero Estados Unidos también está tratando activamente de entender cuál es el ritual y los procesos que se viven en Día de Muertos El Día de Muertos es la única noche del año en que nuestros ancestros nos visitan Cada año en este día los mundos de los muertos y los vivos pueden cruzarse Todas estas familias han perdido a alguien, pero mientras los recordemos podemos sentir su presencia durante una noche al año Y yo creo que estas ganas de entender el Día de Muertos vienen en parte porque tiene muchísimas similitudes con Halloween ¿Qué? ¿Halloween? ¿Es neta? ¿No ves que Halloween es el diablo? ¿Estás tratando de decir que Día de Muertos es mucho peor que Halloween? ¿Qué lo piensan en los niños? ¿Qué lo piensan en los niños? ¡Ey, ey, tranquilos, escúchenme dos segundos! Halloween viene de las tradiciones paganas celtas que los romanos mezclaron y movieron de fecha para que concordara con el día de todos los santos, una tradición cristiana. Y el día de muertos viene de tradiciones prehispánicas, pero los españoles también decidieron cuadrarlo con el día de todos los santos, una tradición cristiana. A huevo. Y en ambas tradiciones viene el sentido de una convivencia con los muertos. Pero en Halloween se trata más de engañar a estos espíritus para que no nos hagan travesuras y podamos coexistir, aunque actualmente ahorita ya nada más es una excusa para armar una fiestota gringa y que las chicas se vistan como si vienen en la playa. ¿Qué eres? ¡Ay, un ratón! ¡Ugh! Mientras que el día de muertos se trata de que nuestros seres queridos regresan para visitarnos y nosotros podamos convivir con ellos. Dime, ¿de dónde te conozco? ¡Somos tu familia, mijo! Tía, ¿Rusita? Sí. Esta idea de volver a ver a tus seres queridos a mí la verdad me parece muy poderosa y creo que por eso tiene una fuerza que atrae muchísimo y te dan ganas de seguir investigando más sobre la tradición. Lo que nos lleva a... ...Coco. ¡Y regresan los perros que cantan! ¿Pero qué diantres estás haciendo con un ukelele? ¡Eres mexicana! ¡No eres hawaiana! Además tu ukelele está hecho en China. No alcanzó para otro guitarra. Coco es el gran experimento de Disney en donde de verdad se esforzó por representar y entender la cultura de la que se trataba la película. Y no me refiero nomás a que el director de Coco se tardó seis años en hacerla e hizo como cinco viajes a México en donde entrevistó a gente y observó la traición. Ni siquiera me refiero a que incluyó a Adrán Molina, un guionista con ascendencia mexicana y a otros animadores y consejeros mexicanos para hacer la historia. El precio de la historia. En Coco no nada más están bien diseñados los altares, las referencias o el pueblito. Está bien representada la vida en México y la forma en la que nos relacionamos con el Día de Muertos. Y eso nos hizo muchísimo ruido a nosotros como mexicanos. Porque por un lado nos molestó que la cultura gringa anduviera robándose el Día de Muertos y poniéndolo en una película. Por el otro lado nos parecía súper básica y que explicaba demasiado una traición a la que nosotros estamos súper acostumbrados. Y por el otro amamos a Coco con locura. Y creo que eso se dio porque estamos viendo a Coco un poquito mal. No es una carta de amor a México, o bueno, no es sólo eso. En realidad, Coco estaba pensada para representar una traición para los chicanos, para la gente que ya nació en Estados Unidos, pero que tiene ascendencia mexicana. I am la Catrina. Y por un lado los gringos no los consideran como verdaderos estadounidenses porque tienen raíces muy arraigadas en la cultura mexicana, así que los ven como una minoría más. Pero por el otro lado hay detalles y diferencias súper importantes que hacen que nosotros los mexicanos tampoco los consideremos mexicanos, o sea, no son de aquí ni son de allá. No soy de aquí ni soy de allá. Así que como es un grupo de personas que está constantemente en crecimiento, pero que no se ve representado por ningún lado en la cultura pop, excepto con estereotipos, pues están constantemente buscando formas de sentirse representados en la cultura pop, tanto que cuando los gringos blancos se quejaron de que Speedy González era racista, ellos fueron los primeros en saltar y decir, no, 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 no me quites a Speedy González, él me representa. Así que decidieron darle luz a los chicanos en la cultura pop representando una de las ideas más mexicanas que existen. Los muertos se van solamente cuando los olvidas. Hasta parece que no lo hicieron por los dineros. Online outrage forced disney this week to drop its bid to trademark the phrase Dia de los Muertos. No, claro que lo hicieron por los dineros. Pero tampoco hay que ser hipócritas, o sea, Stephanie Gaona y Roberto Gómez Fernández, los productores de la película mexicana Dia de Muertos, acaban justamente de registrar la marca Día de Muertos para vender juguetes y parafernalia. O sea, todo el mundo cuida mucho sus tradiciones, pero pues el folklore y los altares no pagan las cuentas. Claro que sí, dinero. Tú sabes que el dinero no es todo en el dinero. Así que si mezclamos el interés y el atractivo que tiene solito el Día de Muertos con estas ganas de comenzar a representar a la cultura chicana, creo que no podemos hablar del Día de Muertos como un caso de apropiación cultural. Es un caso de sincretismo. El sincretismo básicamente es cuando dos culturas se mezclan poco a poco hasta que llega un punto que las nuevas generaciones tienen tradiciones y costumbres con detalles de cada una de las culturas que se mezclaron y se hace algo completamente nuevo. Justo como le pasó a México después de la llegada de los españoles. Y ahora están los chicanos, originalmente un grupo rechazado por sus dos identidades, pero con el Día de Muertos están encontrando una manera de sentirse representados en la cultura pop, mientras ven como México y Estados Unidos están activamente entendiendo cómo funciona la tradición. Lo que sea por salinas ese. Y sí, obviamente Hollywood está sacando el mayor provecho al Día de Muertos en términos de dineros. Compártanos por inbox la fotografía de la persona que quieres honrar este Día de Muertos. Así, juntos haremos la ofrenda más inspiradora de México. Pero de cierta manera también nos estamos haciendo repensar lo que significa Halloween. Los muertos no necesariamente llegan para hacernos travesuras. Podemos convivir con ellos y mostrarles cariño. ¡Nuestro Miguel y Tito! Y en el caso de los mexicanos, la verdad es que hablando con muchísimos amigos y por experiencia personal, puedo decir que el Día de Muertos en México es una tradición muy hogareña. Las familias hace su ofrenda y visita las tumbas, o solo hace su ofrenda, o solo reza, pero es algo muy familiar. Así que de repente al ver los grandes desfiles y las grandes Catrinas, estamos viendo el Día de Muertos de diferente manera también. No es algo que nada más compartes con tu familia. Puede ser una fiesta muchísimo más grande, muchísimo más feliz. Y sí, hay gente que dice que por estas cosas se está perdiendo la parte más pura de la tradición. Pero pues el punto de las culturas es su poder de transformación. Transformación. ¿O qué? ¿De verdad creen que en toda la historia solo ha habido una sola forma de festejar el Día de Muertos? No seas tan crédulo, Mcfly. Quizá el Día de Muertos se convierta en una muestra de lo que pasa cuando se juntan muchísimas culturas en un mundo completamente globalizado, caótico y con el internet. Hemos evolucionado a una gran mezcla de todas las razas, lampiña y uniforme. Son todos de un solo color, como un amarilloso marrón claro blancuzco. Y tal vez todo esto está saliendo de nuestras ganas de volver a ver a nuestros familiares difuntos, por convivir una vez más con ellos, por la idea de pensar que nos están esperando en un lugar. Y eso me parece increíble. ¡No te lo juras! De hecho, vean un ejemplo del sincretismo perfecto. Es la forma en la que mi suegra adornó su ofrenda. Pero bueno, muchísimas, muchísimas gracias por ver este video. Ustedes cuéntenme, ¿festejan el Día de Muertos? ¿Les gusta el Día de Muertos? ¿Les gusta Halloween? ¿Qué festejan? Cuéntame en los comentarios, yo leo absolutamente todo. Y si les gustó este video, pues ya saben, suscríbanse, pongan la campanita, denle like, compártanlo. Eso me ayuda muchísimo. Yo soy Beca Salas, me encuentran en todos lados como Beca Salas. ¡Nos vemos la próxima! Sincretismo, 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 sincretismo.